Vamos a charlar de lo que ha sido esta buena victoria de Alianza y el buen andar del equipo que dirige Fabián Ferrareso con uno de los goleadores del fin de semana con Santiago Salvato que de penal abrió la cuenta para el conjunto de Barrio Retiro Hola Santiago, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, muy bien por suerte Santiago, ¿cómo los toma este momento? Hoy charlaba con Fabián fuera de aire y me decía que están muy fuertes de la cabeza ¿Sería importante mantener esta fortaleza para poder llegar al final de la apertura con buenos resultados? Sí, 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 es importante Nosotros estamos muy bien, estamos muy unidos sobre todo y creo que la fortaleza no solamente mental sino del grupo es lo que nos llevó a estar a donde estamos hoy Y Santiago, saben y seguramente entenderán que a partir de ahora todos van a salir a ganarle a ustedes Sí, 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 nosotros nos tenemos que tomar cada partido como lo que es, como tres puntos importantes y seguir por este camino, seguir sumando y dejando todo en cada partido sin desmerecer ninguno ¿Qué tal Santiago? Primero, buenas tardes Y segundo, preguntarte, ¿qué análisis podés hacer de lo que fue la victoria del último sábado? Un análisis breve, una victoria más que merecía, me imagino para ustedes después de lo que fue el segundo tiempo Hola, buenas tardes Sí, nos costó el primer tiempo, nos costó acomodarnos fue un partido que nos plantamos al principio para jugarlo de otra manera y bueno, después nos tuvimos que adaptar a lo que el partido nos pedía y en el segundo tiempo nos acomodamos mejor y por más de que se dio la expulsión en los primeros minutos pudimos pasar en ventaja y después ganarlo Santiago, ¿pensás que la diferencia que han sacado es casi definitoria o que todavía hay mucho por jugarse? No, no, falta todavía, faltan varias fechas y tenemos que seguir por este camino tenemos que seguir así y paso a paso y partido a partido para poder seguir estando y luchando ahí arriba Santiago, te ha tocado jugar desde este año, creo, si no me equivoco si no me corregirás, en la liga ¿con qué te has encontrado? ¿las canchas, los rivales? ¿qué opinión tenés acerca de la liga matreplatense? Sí, no, es el primer año que juego pero yo quería jugar en la liga en el club también tenía varios amigos entonces me interesaba jugar con ellos y no, es un poco distinto se juega un poco más friccionado con mucha importancia la pelota parada y por ahí sí, hay algunas canchas desmejoradas digamos, pero nada que no se pueda sufrir con otro tipo de cosas Imagino Santiago que la diferencia será notable más allá de que vos jugabas en el ascenso del fútbol italiano imagino que en eso sí hay una gran diferencia en las canchas digo Sí, 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 más que nada en eso más que nada en las instalaciones pero no, no uno que está habituado a acá a Argentina y a jugar no es que lo espanta ni mucho menos, al contrario Y en el juego Santiago hay mucha diferencia es más físico el italiano es más técnico el argentino ¿Qué diferencias encontrás entre lo que te tocó en Italia y aquí en la liga? No, y en Italia es mucho más táctico sobre todo muchos entrenamientos que son netamente tácticos y eso es lo que uno por acá piensa que no es necesario que son aburridos porque en sí son aburridos ese tipo de entrenamientos pero después a la hora de correr en la cancha y de manejar y gestionar un partido son muy necesarios ¿Y el plantel cómo está? ¿De acuerdo a lo que es el presente de Nueva Alianza en este torneo? ¿Cómo se encuentra el grupo? Me imagino que más que fortalecido de cara a lo que van a ser las próximas fechas también Sí, sí, sí la verdad que está muy unido y bueno, como les decía antes es un poco lo que nos llevó a estar donde estamos es este grupo este grupo humano de buena gente y que bueno labura y tiran todos y tiramos todos para el mismo lado para conseguir un objetivo que es tratar de llegar al campeonato ¿Santiago creen que tienen un rival directo para la pelea del torneo o que serán varios los que lleguen con ustedes al final? No, nosotros pensamos más que nada en el fin de semana que viene en tratar de ganar y de nosotros seguir estando ahí arriba y seguir sumando no pensamos mucho en los rivales sino más que nada en nosotros mismos en hacer buenos partidos y jugar como nosotros sabemos jugar que es lo que nos va a llevar a poder estar ahí luchando El viernes pasado contábamos a toda la gente liguista que va a haber un amistoso o al menos es lo que se está charlando es lo que se está manejando entre Malvinas con Marcos Rojo en el equipo justamente con tu equipo contra Nueva Alianza ¿Qué te genera eso? No, expectativa la verdad no lo sabía yo igualmente a Marcos lo conozco del momento en el que estaban estudiantes un buen pibe es una gran persona pero no, va a estar bueno va a estar bueno sobre todo porque este tipo de iniciativas sirven para que la gente se acerque también a lo que es la Liga Santiago te agradecemos mucho el contacto te mandamos un abrazo grande y que siga el buen momento Bueno, muchísimas gracias saludos para todos Ahí pasaba Santiago Salvato el jugador de Nueva Alianza el equipo puntero de la Liga Amator Platense vamos a charlar de lo que ha sido esta buena victoria la historia de Alianza y el buen andar del equipo que dirige Fabián Ferrareso con uno de los goleadores del fin de semana con Santiago Salvato que de penal abrió la cuenta para el conjunto de Barrio Retiro Hola Santiago ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Muy bien, por suerte Santiago ¿Cómo los toma este momento? Hoy charlaba con Fabián fuera de aire y me decía que están muy fuertes de la cabeza ¿Sería importante mantener esta fortaleza para poder llegar al final de la apertura con como como de la cabeza